¿Qué hace Nico? Dejalo, dejalo que va a comer. ¿Estás tomando la sopa, Coquita? Muy bien, mi amor. Estás tomando la sopa, qué rica. A ver, ¿qué ibas a querer? Toma. Ay, qué rica la sopa. ¡Oh, es riquísima! Y los fideos también. Eso no. Am, am. Ah, ¿en serio? ¿Qué querés comer? ¿No? ¿No querés? ¿No? ¿Fideos no? ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno, aquí estás comiendo. Ay, un fideíto, qué bueno. Ahora, muy bien. Y ahora un poquito de sopa. ¡Ah, muy bien! Todo mezclado.